Camisetas y licras go-go, camibusos para dotación, ropa interior, camisetas unicolor, servicio de bordados, escudo para colegios, gorras personalizadas y logos empresariales, ventas al por mayor y al de tal. Las celebraciones de fin de año con pólvora generan un riesgo para los niños, por esta razón las autoridades del estado adelantan importantes campañas para prevenir que los menores manipulen la pólvora y pongan en riesgo su integridad. Juan Pablo Sánchez con toda la información a esta hora. Juan, adelante. Hola María Paula y televidentes, estamos cerca a las fiestas de fin de año y las entidades del estado comienzan a trabajar en campañas de prevención para evitar que se registren personas quemadas con pólvora y principalmente los niños. Una de las entidades que trabaja en este tipo de campañas es Bienestar Familiar y me acompaña su directora encargada en el departamento, Adriana Echeverría. Director, buenas tardes, ¿cuál es la campaña y cuál es el mensaje? Sí, muy buenas tardes Juan Pablo, muy buenas tardes a todas las familias que nos escuchan. La campaña y el mensaje es, hagamos de esta Navidad una fiesta sin pólvora. Desde el nivel nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de nuestra directora, la doctora Cristina Plaza Miquelsen, en coordinación con el Ministerio de Salud Nacional, como parte del Comité Nacional de Prevención de Lesiones por el Uso de Pólvora, están liderando una campaña para concientizar a todas las familias que debemos prevenir que haya ningún niño, niña, adolescente lesionado con pólvora. Es importante que los padres seamos conscientes de las lesiones y de las afectaciones tanto físicas como emocionales que puede traer a los niños o a los adolescentes en la manipulación de pólvora. Por eso es tan fácil si los padres somos conscientes de esas consecuencias que pueden traer. Entonces es la invitación a los padres a no dejar que sus hijos y sus hijas manipulen pólvora. ¿Hay sanciones para los padres de familia de que sus hijos resulten lesionados con pólvora? Sí, es importante que todas las familias conozcan que de acuerdo con la ley 1098 del 2006, las Defensorías de Familias o los comisarios como competencia subsidiaria, tienen unas facultades para amonestar, imponer sanciones pecuniarias o se puede ir hasta las pérdidas de patria potestad e ingresos a los niños en protección. Cualquier niño o niña que se vea afectado, lesionado por el uso de pólvora, ingresa a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde nuestro defensor y su equipo van a hacer una verificación de derechos para determinar las causas que llevaron para que ese niño se lesionara e iniciar las medidas que la ley le permite a las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por eso es el llamado a que hagamos un frente común, familias, instituciones, alcaldes, gobernadores, comunidad, unámonos todos y prevengamos que los niños se lesionen por pólvora y esa prevención es no comprarla, no permitir que nuestros niños la usen. Nos pueden afectar lesiones personales, pueden haber mutilaciones, enfermedades y hasta la muerte de nuestros niños. Entonces este es el llamado a que no usemos la pólvora ni dejemos usar a los niños la pólvora en esta Navidad, hagamos una Navidad sin pólvora. La estadística nacional en diciembre de 2015 y enero de 2016 fueron 383 casos a nivel nacional, a nivel del país. En el país fueron 386 casos de niños, niñas y adolescentes lesionados por pólvora. Es triste, aunque se disminuyó, es triste. De esos 386 casos en el departamento del Caquetá hubo dos casos el año pasado. Nuestra meta y el llamado a todos los caqueteños y caqueteñas, unámonos para que esta Navidad en nuestro departamento sean cero niños, niñas o adolescentes quemados o lesionados por el uso de la pólvora. Muchas gracias a la directora regional de Bienestar Familiar. El objetivo para este fin de año es cero niños quemados con pólvora en el departamento de Caquetá. María Paula continúa con más noticias. Muy buenas tardes.